Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien se te nota en los ojos, en el cuerpo, en el alma Cuando amas a alguien nos volvemos muy niños, nos sentimos flotando Todo el tiempo en el aire, cuando amas a alguien Y llanar es como antes, todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol, que me regala tu mirada Cuando amas a alguien entregas la vida, darlo todo es poco Cuando amas a alguien solo en dos palabras se define todo Y ya no esperas nada a cambio Si amas como te amo a ti Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien solo importa la hora y se escucha el silencio Cuando amas a alguien y parece mentira todo es tan perfecto Que parece un cuento cuando amas a alguien Y llanar es como antes, todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol, que me regala tu mirada Cuando amas a alguien y parece mentira todo Cuando amas a alguien solo en dos palabras se define todo Y ya no esperas nada a cambio Si amas como te amo a ti Es infinito Cuando el universo es infinito Se pierde el miedo a volar Cuando amas como te amo a ti Cuando amas a alguien solo en dos palabras se define todo No, 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 no lo, no Cuando amas a alguien, no, 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 no tires No, 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 no No, 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 no No, 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 no